Estamos en el set de... o vamos a entrar al set de... Altavoz. Altavoz, Telemedellín. Allá está Peña trapeando. Y nos invita a la izquierda, perdón. Es que una hora. ...de televisión que se llama Altavoz Televisión y es por Telemedellín, un canal de televisión. Ingeniero, desde hace dos años tenemos un formato de programa que se llama Miercoles, Lunes, Martes o Jueves de Personaje. El día de hoy el personaje no es una sola persona, es una productora. Exactamente. Y nosotros nos hemos querido llamar productora indie, audiovisual indie. Más adelante se van a dar cuenta de quiénes se tratan. Bienvenidos a Altavoz TV, Rueda Cabezón. ¿Cómo estás? ¿Con agüita y todo? ¿O es otro líquido? No, no. Agüita. Agüita, Agüita, Agüita. Ana María de Ceruana de Gabriel, un personaje muy importante en la vida portocantilaria. Solidista, ingeniero de solid. ¿Qué haces? Sí, es otro de cuatro minutos. ¿Que se motivó? Sí, a muchos minutos. Ahora es una obra de telos. Ah, sí. Combinado. Caballero. Buenas. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Con cámara en mano, como es costumbre? Grabándome, como siempre. De grabarse. Para terminar los instantes. También como un proyecto que tenés paralelo, a Punto Blink, ¿no? Eh... Como los videos pequeños que vos haces. Pero... Estamos en corte, ¿cómo vamos? Bien, hoy. Bien, muy bonito. Que dirán en la casa. Que dirán en la casa de esta niña, que es famoso. Como es que es TV pública, se juega en el pleito. Pero marcha, vamos a venir a hablar de lo que hacemos. ¿Cómo se puede? O grabaciones, también. Exacto. Toco el tema. El tema. Estamos viviendo en ciudades modernas, muy bonitas, con infraestructuras muy intensas. Aunque sean públicas, como el metro, EPM, pero que se reservan la grabada, ¿cierto? Entonces... A mí una vez me retuvieron unos soldados. En serio. Yo sé que era por molestarme la vida, pero me retuvieron porque estaba tomando una foto. Entonces tenemos anécdotas desde instituciones públicas que no nos dejan grabar. Pero hemos encontrado la forma de tranquilizarnos y hacer lo posible, ¿cierto? Porque ellos no son dueños de la ciudad que habitamos y nos invitan a un supermercado, a mercar ahí, que lo pasen bueno. Y me dicen, ¿usted no puede grabar? Yo le digo, ¿pero para qué me invitas a un sitio donde no me va a dejar disfrutar mi vida? Yo me grabo. ¿Cierto? Entonces esa pelea, Juan, que tenemos que hacer. Yo registro la ciudad, es mi ciudad. Que te van a atracar, como también pasa, pues que también te proveen bienes con los fierros o con otras cosas que pasan. Es mi ciudad. No le entregue la cámara, te está haciendo el registro. ¿Y te ha pasado eso? Muchas veces, porque yo... Oye, la cámara, no. No, porque Ana perdió una cámara. Sí, pero pues no tuve ninguna agresión física. Pero yo hubiera preferido la cámara, por supuesto. Gracias a Dios, sigues acá. Tenemos invitadas, la tenemos en Puntolín. Yo voy a grabar, por ejemplo, marchas de protestas. Entonces me miran feo los muchachos que están encapuchados. Me mira feo el policía. Me persigue el delincuente. Hasta que, por fin, llego a la casa y puedo subir el video a YouTube. ¿Cierto? Nadie me va a probar. Ese es el logro. Sí, ese es el logro. No me van a ver diez personas. Pero por lo menos hago un registro, un ejercicio de registro. Y de lucharme ese espacio, de mirar mi ciudad y de eternizarla. Hablemos de televisión. Ah, Juan. Juan, Juan, Juan. El ejercicio que les pongo fue, yo estoy tomando las fotos a un helicottero que estaba apagando, y me quedaron en el municipio TV. Sí. Me preguntan que aquí, el técnico que los protege, me dijo, me dijo, toma las fotos, pero no nos pasa a nosotros en las fotos, porque la carrera ya nos sigue mucho. Después me soltaron la cámara y me dejaron un momento y me la entregaron. Yo y las fotos, ahí van, pero vamos donde aparecimos nosotros. A mí me pasó lo mismo. Una vez estaban unos policías dormidos en un evento de nuestra ciudad, y cuando yo, una compañera, estábamos trabajando y le tomaron una foto y vinieron hasta nosotros, nos hicieron borrarla. ¿Se terminó el programa de Altavos? ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le fue? Todo bien, bien. ¿Cómo se dice? Muy divertido estar en el otro lado de la tenencia, aunque yo siempre disfruto estar detrás de ti. Sí, pero es que uno no siente ahí como esa salida. No, nada, igual además es muy divertido porque es conversando y es con gente como uno, pues, no es nadie. Yo pienso yo la gente porque está huyendo, ¿no? Pero bueno. ¿Hicieron llamadas al aire y todo? Es Juan Pablo, no será conocido. No sé, ¿dónde? Bueno, Juan Pablo, un saludo. Muchas gracias por llamar. Esto es Punto Libio en Altavos. Gracias. 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 Gracias.